Este es un éxito, DJ Vampiro Promesas, y solo mentiras ¡Oye, no mami! Que ya tarde cuando te dije que me marchabas Y de tus ojos se derramaban lágrimas tristes Que hubiera dado por mitigar tu melancolía Pero tu suerte ya estaba echada, te traicionaba Tú me fingías, amor sincero, y era mentira Y a mí me dabas, solo mi gagas de tu cariño Tú me fingías, amor sincero, y era mentira Y a mí me dabas, solo mi gagas de tu cariño Pero ya todo se acabó, me he dado cuenta Y ahora imploras el perdón, ya no te quiero Que ya tarde cuando te dije que me marchabas Y de tus ojos se derramaban lágrimas tristes Tu hubiera dado por mitigar tu melancolía Pero tu suerte ya estaba echada, te traicionaba Tú me fingías, amor sincero, y era mentira Y a mí me dabas, solo mi gagas de tu cariño Tú me fingías, amor sincero, y era mentira Y a mí me dabas, solo mi gagas de tu cariño Pero ya todo se acabó, me he dado cuenta Y ahora imploras el perdón, ya no te quiero La música del inframundo de la salsa Si ya no te quiero Tú me engañabas, sí Mi amor sincero Tú me fingías, amor sincero Y todo y pico, era mentira Nada me daba, solo me daba Mi gagas de tu cariño Y a mí me dabas, todo se acabó Si ya no te quiero Tú me engañabas, sí Mi amor sincero Yo te dejé por ser tan mala Mala y traicionera Tú destrozaste mi sentimiento Y también mi vida entera Mala y traicionera Ratón Y su combo De hierro Todo se acabó Si ya no te quiero Tú me engañabas, sí Tú me engañabas, sí Mi amor sincero Si rodarás, rodarás Si rodarás, rodarás Sin rumbo, rodarás Sin rumbo, rodarás Recordando estarás Tú mi cariño Entiéndelo, nena Todo se acabó Si ya no te quiero Tú me engañabas, sí Mi amor sincero Mi amor sincero Pero ya todo se acabó Me he dado cuenta Que ahora imploras en perdón Si ya no te quiero Si ya no te quiero ¡Gracias!